Hola, ¿cómo estás? Te cuento que en este miércoles sigue entrando viento del sector sur a la región pampeana y al centro del país y esto va a generar el aumento de la nubosidad y no se descartan algunas lluvias y lluvias débiles que también podrían afectar a la provincia de Córdoba especialmente en el sur y hacia el oeste de la región. En cuanto a las temperaturas hay que tener en cuenta que van a empezar a bajar especialmente por la tarde y noche, por este viento que va a estar soplando del sur y también por el aumento de la nubosidad mínimas que van a seguir rondando los 14-15 grados y por la tarde máximas de hasta 25 y 26. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.